Goles que quedarán para el recuerdo. El miércoles europeo fue muy bueno por lo demás para el fútbol de España. La goleada del Atlético fue acompañada de senda victoria del Real Madrid y Barcelona. Los tres equipos están pues en condiciones de superar la eliminatoria. En la primera mitad del Real Madrid se perdió en medio de la anarquía impuesta por el dúo Prosineki-Hagui. El polaco Smolarek adelantó al Utrecht en el marcador con un disparo cruzado en el minuto 18. Al filo del descanso, Robert Prosineki empató el encuentro con un lanzamiento libre directo. El gol del yugoslavo hundió al frágil conjunto holandés. En el minuto 65, Rafa Gordillo, que había sustituido al lesionado Prosineki, centra sobre el área y Roest marca en propia meta ante el acoso de Putragueño. Nueve minutos después, Villarroya estableció el definitivo 1-3 con un disparo raso.